Y veo que las noticias que están diciendo en catalán Y esto, si, esto, no sé si habéis enterado De que, pues, el otro día Bueno, el otro día no, antes de ayer Me despierto, helicópteros Helicópteros por aquí, en la más sana Que es la zona donde vivo yo Y nada, yo digo Uy, qué pasa, qué pasa, ¿no? Pongo las noticias A esto que dicen Que se ha escapado, claro, porque vosotros Veis lo de, como tengo las mejillas tan Coloradas, como si me hubiesen dado un golpe No me han dado un golpe Ese es lo único que le hizo el oso Simplemente que, bueno, escuchaba los helicópteros Pongo las noticias y veo que Las noticias están diciendo en catalán Lo que pude entender, que al parecer Se había escapado Un oso y se había acercado De la zona de montaña, había bajado A la zona de pueblo, por eso tantos Helicópteros por la mañana Y yo dije Ostras, macho, pues mira que casualidad Que haya pasado esto Y yo por la noche haya estado escuchando Como sonidos ahí fuera, en casa Entonces, por si acaso Voy a echar Las persianas, bajo las persianas Con domótica y todo esto Y de pronto Me pongo a A escuchar de nuevo No lo creo Salgo al jardín Ya Salí con un cuchillo De la cocina ¿Sabes? Por si acaso Digo, me tengo que enfrentar Al oso Dando por hecho O sea, él ya salió Con la mentalidad De pelear con el oso Cualquiera No sé No salgo, ¿no? Está el oso Mejor ni salgo O sea, y algo por ahí Y sé que puede ser el oso Ni me asomo No, no, esto me llamaba Efectivamente no estaba el oso Eran los gatos A esto que escucho Desde fuera Fíjate tú la tontería Llego a casa Dejo el cuchillo y tal Y escucho desde fuera Otra vez Y digo, joven macho Los gatos no pueden ser estos A todo esto salgo Bajo una puestecita Donde están los cubos de basura Fijaos Y veo Que lo Lo que no sé es De verdad ¿Por qué salió, weón? El oso que se había escapado Está En los cubos de De basura O sea, escucho un ruido ¿Sabe que hay un oso por ahí? Voy a ver si es Está comiendo de la basura Que hay aquí al lado Donde yo tiro ¡Da madre, weón! A esto que yo me tengo que esconder Sí, como lo oyes Me sabe mal contarte esta historia Pero es completamente verídica Entonces me tuve que colocar Hay un murito ¿Vale? Hay un murito Y justo al lado Enfrente están los tres cubos ¿Sabes? Para el tema este De reciclaje y demás Bueno, entonces yo me escondí Detrás del muro Y dije Puede ser esta la mía Puede ser esta la mía Y ser un héroe de la masana ¿Sabes? Del pueblo donde A esto Que el oso Espero al momento idóneo De que se sube Y está rebuscando Ahí dentro Y digo Solo tengo una El cuchillo ya lo he dejado Y no tenía que enfrentar a él A cuchillo Porque lo hubiese matado enseguida Lo había dejado en la cocina Entonces Fui por detrás Sigilosamente Y dice No tenía por qué hacerlo Pero se le antojó Se le antojó Vale, así Empecé a apretar así Empecé a apretar así Boom Me zarandea para otro Boom Me zarandea para otro Boom Y yo ahí con el oso Boom Oh dios Empecé Lo que Con esta Con esta Este brazo Bloqueaba Boom Bloqueado Con este apretaba Pero de vez en cuando Como no se ahogaba Digo Boom 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 Le metía Le metía O sea El son tiene un oso acá Y se molesta Le parece raro Como no se ahoga Entonces le pareció raro Lo que no sé Es como se me ha cicatrizado También Las heridas De los nudillos Y Y no se ahogaba No se ahogaba Fíjate tú Fíjate tú De zarandeo Debe ser que en alguna de estas Pues claro Con la basura Porque menudo jaleo Estuvimos montando Con la basura Ah no como el oso Con la basura Pues sí Tengo alguna Tengo una magulladura Aquí En la costilla También Sabes No creo que me la haya partido Pero estaba yo ahí No creo ni me importa Igual Me da igual No era un oso muy grande Tampoco te creas Me da igual Un oso me hace mierda A mi A ser que Me la de aquí De chulo Y tampoco es el caso Entonces estaba ahí Y Y con este puño De vez en cuando Le metía Sabes El oso no se ahogaba Por más que hacía fuerza Fuerza yo así No se ahogaba No se ahogaba De un lado para otro Fíjate tú La suerte que tuve Que había Pues no se Como están haciendo obras Aquí al lado Los obreros Debe ser que se quedaron Sabéis el típico contenedor Donde se tiran todos los Materiales de obra ¿Vale? Ese contenedor se coloca Al lado de los cubos De basura Bueno pues Un Tuve De verdad La bendita suerte De que había un tubo largo ¿Vale? Que sobresalía De ese contenedor Bueno pues en esto De que el oso Me llevó por loco Me llevó para otro Puta madre El oso se levanta Y hace Guau Pa Y se lo clavó Se lo clavó Y aún así no estaba muerto Y yo Seguía encima Y el oso Yo ya no sé Sinceramente Bueno que ahora luego Cuéntelo a la policía Yo no sé si el oso Se desangró ¿De acuerdo? O por el contrario Llegué yo A Acabar con él Por ahogamiento Por asfixia ¿Sabes? No tengo muy claro Que fue al final La movida está Los vecinos mirando No sé si hay algún vídeo Puede ser que hay algún vídeo Ojalá Una película esta de De Leonardo DiCaprio No Algo similar Lo que pasa que tuve más suerte Porque yo fui el que le ataqué ¿Sabes? Entonces Pude tomar una buena posición ¿No veis que veo los vídeos De De UFC ¿Sabes? Idiotopuria Pues estaría orgulloso Porque Le hice el mataleón así por la espalda Y muy bien Entonces ¿Qué sucede? Que ya Se desangra O por el contrario Por el ahogamiento Ya los vecinos Llamando a la policía Llamando a la policía Viene la policía Y bueno Pues Ahí está la movida El forense Tiene que hacerle la autopsia Para saber exactamente Si fue asfixia O fue Un homicidio involuntario Porque me dijeron Que al parecer Están protegidos los osos ¿Sabes? Pero claro Yo Y técnicamente No fue en defensa propia Claro Yo fui quien la ataqué Qué necesidad encima Y estoy liado ahí Con el juicio Bueno estoy esperando Y poco más De hecho me han dicho Que hay un juicio Hay un juicio De una abuela antes Y No 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 Se la he tirado Y estoy ahí a la espera Estoy ahí a la espera Así que Ya os contaré exactamente Qué pasa ¿Eh? Porque Porque estoy liado Y veremos Pero sí Efectivamente Estas cosas coloradas Fue del ataque Al oso Que comí yo Efectivamente Yo ataqué al oso ¿Sabes? Y desde aquí Tendré que pedir disculpas Lo siento mucho ¿Vale? Porque no tenía pensado Atacar al oso Y mucho menos Acabar con Con la vida del oso Pero Se me aleja Y esa fue la historia Sí Porque me habéis preguntado Oye Vegetta ¿Por qué tienes estas Mejillas coloradas? Te has dado un golpe Fue una serie O sea encima Si no le preguntaba Ni lo contaba Porque eso Ah bueno No me peleé con un oso ¿No? Pero No es algo digno Para contar Ya que pregunta Ya que pregunta Esa vara metálica Que sobresalía Del contenedor De Desechos de aquí De las obras Topase con el oso Y no topase contra mí Espera que están mis compañeros Os iba a contar la historia Ya Os dejo la historia De como casi fundó Una Universidad Y acabo ¿Sí? Con Con la vida De un posible terrorista Que quería matar A todos aquellos Que estudian Enfermería Hombre ¿Por qué Vegetta no hace podcast? ¿Cómo lo oye? De verdad Vegetta versus oso En Skywars Se viene Sí Sí Es que Se viene Vosotros habéis visto Yo muchas veces digo Vosotros habéis visto La película esta De Big Fish ¿No? El anciano Bueno el hombre Que cuenta la historia En cierto modo A sus hijos De como ha sido su vida ¿Sabes? Yo me imagino Algún día Otra vez Me dicen por aquí Yo me imagino En alguna ocasión Contándole a mis nietos O a mis hijos Historias ¿Sabes? Ya cuando pierde la cabeza Por completo Que nunca han pasado Pero A todos estos Como me vienen Tan deprisa Las cosas Lo peor Es que me llames Oso Vale Que como me vienen Tan deprisa Las ideas Tengo un problema Entonces yo me imagino Si alguna vez Pierdo la cabeza La de historias Que me inventaré Y que igual Me las creo Que se las cuentan Mis hijos O mis nietos Van a flipar ¿Sabes? No, era inventado Pero bueno Es así Es que mi cabeza Funciona extraña Era inventado Gente Yo le estaba creyendo Lo peor es que A Vegeta Yo le creía Y se me ha caído Era inventado Hoy día me pelié Con un huevo Porque me dijo Que era mentira